Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y como veis aquí estoy con el Samsung Galaxy S6 Edge Plus el mismo que hace bien poquito tiempo os he enseñado a actualizar de manera oficial y de manera manual Android 6.01 más malo como veis aquí el modelo G928F, válido este tutorial que voy a hacer ahora de como rotearlo y meterle el TWRP Recovery Recovery modificado desde el cual vamos a poder hacer muchas cosas, pues bien, es válido para todos los modelos de Samsung Galaxy S6 Edge Plus sea cual sea la terminación de la letra, aquí acaba la letra F, pero sea cual sea vuestra letra va a ser compatible bien, lo primero que vamos a hacer es irnos a información del software, como veis tengo Android 6.0.1 y vamos a clicar varias veces seguidas en número de compilación hasta que pongo aquí que ya tenemos activadas las opciones de desarrollador como veis aquí ya las tengo activadas, vamos a entrar en opciones de desarrollador y vamos a habilitar la depuración USB y el desbloqueo OEM bien, una vez hecho esto, vamos a apagar completamente el terminal primero os voy a enseñar una cosa, os voy a enseñar que aquí en la carpeta, en el explorador, en la carpeta Download tengo el Beta Super Sub, que es con lo que vamos a rotear el terminal y después tengo aquí un kernel, que esto lo haremos en otro videotutorial donde os voy a enseñar a corregir el problema que tiene el Samsung Galaxy S6 Edge Plus bueno, en general cualquier S6, que después de rotear, incluso después de la actualización oficial a más mano como veis, no entra en el modo Deep Sleep, o sea Deep Sleep, el sueño profundo y gasta muchísima batería, la batería dura muy poquito con ese kernel lo vamos a solucionar aunque primero, como os digo, vamos a instalar el TWP Recovery y rotearlo bien, ahora vamos a apagar el terminal por completo le vamos a apagar esperamos que se apague, notamos la vibración y vamos a teclear primero, volumen arriba, más Home, más Power lo mantenemos presionado soltamos Power y como veis aquí pone, instalando actualización del sistema vamos a esperar y ya ha entrado en el modo Recovery ahora desde aquí, con el botón de volumen menos vamos a bajar veis que pone WIP, caché, partición confirmamos con Power vamos a Yes confirmamos con Power bajamos y le damos a Power Off o no, mejor ya que estamos aquí en el Recovery y hemos hecho eso Rebot to Botloader o mentira lo vamos a hacer manual para que sepáis como largamos vamos Off esperamos que se apague por completo ya se ha apagado y ahora vamos a reiniciar el terminal pero esta vez en modo Download volumen abajo Home más Power los tenemos presionados y ahora como veis tenemos que dar Volumen Up para continuar o Volumen Abajo para cancelar o sea, reiniciar el teléfono le damos a Volumen Arriba y ahora ya estamos en modo Load y los siguientes pasos lo vamos a hacer a través del ordenador bien, continuamos con el tutorial sobre como rotear el Samsung Galaxy S6 Edge Plus válido para todos los modelos y en Android más malo bien, lo primero que vamos a hacer es abrir Odin 3.10.7 clicamos dos veces y aquí en el exe botón derecho del ratón ejecutar como administrador confirmamos dándole así y esperamos que nos salga la pantallita de Odin vamos a esperar que salga aquí la tenemos bien ahora en Odin vamos a clicar sobre el botón AP y vamos a seleccionar el Recovery la ruta que lo tengamos descargado que es el 3.00 Noble Tech Noble Tech Imagen Tar clicamos aquí y aquí en opciones tenemos que comprobar que repartición no está marcada bien ya lo tenemos voy a grabar ahora desde la cámara para que veáis el móvil aquí lo conecto bien vamos a grabar bien ahora simplemente cogemos el móvil cogemos el cable USB lo conectamos veis el sonido veis como ya ha detectado aquí Odin a nuestro móvil y ahora simplemente le vamos a dar a Start como veis ya ha flaseado el Recovery ya nos ha dado el Pass y ya se está reiniciando el terminal como podéis ver ahí aquí ya podemos cerrar el Recovery y ahora simplemente al reiniciarse el terminal vamos a entrar en el Recovery modificado esto lo vamos a hacer ahora desde voy a grabar con la cámara otra vez a primer plano y vamos a instalar el SuperSU con lo que vamos a tener nuestro Samsung Galaxy S6 el Y Plus perfectamente roteado así que corto aquí y seguimos con el móvil bien ahora seguimos con el tutorial para rotear el Samsung Galaxy S6 Y Plus válido para todos los modelos y una vez reiniciado vamos a apagar el terminal por completo le damos a apagar esperamos a que vibre y una vez haya vibrado volumen arriba Home más Power vamos a darle otra vez volumen arriba Home más Power esperamos que se encienda soltamos Power y mantenemos los otros dos presionados y como veis ya entramos al T&Win Recovery ahora simplemente vamos a darle a instalar vamos a la carpeta download y seleccionamos Beta SuperSU una vez seleccionado desplazamos la barrita y esperamos que ejecute la acción es muy rápido va a tardar apenas 20 segundos esperamos a que acabe y simplemente una vez acabe esperamos un poquitín más y ya está ahora simplemente cuando acabe clicamos a reiniciar sistema y esperamos a que nuestro Samsung Galaxy S6 Edge Plus se reinicie correctamente como veis ya está en el proceso del logo Samsung Galaxy S6 Edge Plus ya os digo que es válido para todos los modelos y en Android 6.01 no más malo la misma ROM que os enseñé a actualizar de manera oficial hace bien poquito aquí de manera manual y oficial y que incluso he recibido un update vía OTA y lo he actualizado vía OTA e incluso ahora he podido rotearlo e instalarle el recovery modificado TWRP en su versión 3.0 vamos a esperar que inicie para que veáis que todo ha ido fenomenal ya veis que ya tengo acceso voy a poner el PIM le tengo puesto el PIM desbloqueando SIM y ahora si nos vamos a nuestras aplicaciones vamos a ver como tenemos una nueva que es SuperSU ahora simplemente tenemos que abrir SuperSU y si nos dice que tenemos que actualizar los binarios o alguna cosa así le damos a actualizar y ya está si nos vamos a cualquier aplicación que necesite de permiso ROT como por ejemplo ROT Explorer y le doy aquí y le digo quiero ser ROT como veis le doy a permitir y ya tengo explorador de archivos ROT ahora en un siguiente tutorial les voy a enseñar a corregir el defecto que presentan la mayoría de Samsung Galaxy S6 LG Plus los cuales gastan mucha batería ya que no entran en el modo Deep Slip o sea sueño profundo así que en un siguiente tutorial os lo enseño paso a paso ROT ROT roto ROT 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 Gracias.